Hola chicos, como sabrán a lo largo de la historia han existido muchísimos juegos de tiros y yo en mi infancia jugaba mucho a uno que se llamaba Combat Arms como sabrán también lo subí en mi canal pues en este juego habían muchísimas armas por defecto o sea sin accesorios y había una categoría que eran las Sub Mod que quiere decir que tenían sus propios accesorios extras que le daban facultades extras adicionales y en este video vamos a copiar esas clases entre muchísimas comillas porque lo que haré será buscar la clase más parecida en Call of Duty Mobile y ganar una partida con dicha arma así que denle la bienvenida a esta sección llamada ganando con armas de otros juegos ¿Servirán estas clases? Pues es hora de averiguarlo Recuerda si conoces un juego con armas con buenos accesorios no olvides colocarlos en los comentarios me tomaré el tiempo de leerlos y probar dichas clases para probarlas en Codcito así que dentro gameplay Bueno chicos la clasecita que vamos a estar llevando en esta partida en Cod Mobile va a ser la siguiente como se logran dar cuenta estamos usando la Brewing MK9 y vamos a utilizar el Supresor o bueno más que nada es esta clase no los quiero aturdir con los nombres todos extravagantes que tiene esto el cargador de 60 bales una empuñadura de apoyo pesado el Supresor Sems la empuñadura Steep 40 pero en el gameplay yo lo tengo con una por 4 podemos utilizar tanto esta que ayuda bastante podemos usar la VLK también pero la que nos dé una mejor zoom es la mejor así que yo les recomiendo que usemos una como esta y eso sería una completa locura lo que hace esta Brewing MK9 evidentemente en Codcito no es la mejor clase pero no va para nada mal así que nada vamos a ir directamente a la comparación de la clase en Cod Mobile y muy buenas noches que tal como han estado espero que estén muy bien yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta ocasión traiéndoles un videito como normalmente lo traigo de Call of Duty Mobile y como lograron ver al inicio que les explicaba la clasecita que íbamos a ocupar en este video vamos a ocupar esta hermosa Brewing que la verdad me encanta muchísimo un diseño bastante tranquilo muy sobrio la verdad un camuflaje que lo regalaron pero vamos a ocupar como tal esta clasecita que ya mostré anteriormente así que espero que este video les guste recuerda que si a ti te gusta esta clase de contenido de traer armas de otros juegos espero que me regales un hermoso like y suscríbete si tú así lo deseas así que me caigo ya y comencemos con este gameplay vamos a caer arriba vale lo que ocupo es plaquita y yo creo que estaría listo un par de balitas excelente oh albaureño loco perro maleducado esto lo que no que este men que pero necesito ser ejecutado I'm on bot uy viste eso una moto aérea se movió solita y no había nadie adentro su espitiru ronda por el Xbox Live su espitiru no morréme si, si, si llegamos, llegamos llegamos a la verga no joda perro oye agarraron tres oye, te derritió perro si, el tipo está matando bots creo que es ya vale, 57 quien estaba disparando a este perro hola que buena, loco muy buena, muy buena muerto miren, miren la otra la moto, la viste salió volando a la chimba déjame este que viene aquí pasó a nosotros hicimos la misión esto no lo dejamos hacer y ahora se está calentando mis palomitos si que pasó con el de finca loco sigue ahí mira, ve está bonito está bonita está Bruno lo justo está deleteada esa zona de autobuses van a hacer fondo madre, que deleteada perro escucho? abajo, te lo dije el rando, loco mira ese no, pero no tengo ningún lingote en mi inventario si, yo creo lo veo rica, loco revisar tu inventario si, literal se siente como que está jugando al warzone con esta vaina ahí adentro que rico así que nada chicos vamos directamente a la clasecita y bueno chicos la clasecita que estamos utilizando de la Brewing MK9 que es la que hemos copiado directamente el Modern Warfare 3 precisamente para Warzone es el siguiente vamos a colocar la boca de cañón supresor de fogonazo ligero JKM la mira táctica que es la mira que se ocupan prácticamente en Warzone la empuñadura frontal táctica A porque ya van a ver bueno, al inicio vieron la clasecita la empuñadura bueno, la munición cargador de 60 proyectiles y por último el adhesivo de empuñadura granulado aunque no se logra percatar mucho la clase pues es la que yo llevo en partidas de Warzone así que esa sería la Brewing MK9 traída directamente de Warzone 3 o el Modern Warfare 3 así que nada yo espero que les guste hasta la próxima bye bye i que riqueu el perro muerto muerto ¡Gracias!